Imponente y majestuoso. Así es el paisaje que ofrece Pie de Gigante, una extensa plancha de tierra rocosa de más de seis manzanas de extensión que se ubica en una privilegiada zona de Tola, en el departamento de Rivas. Música Sobresale entre dos de los resorts más lujosos del país, Aqua Resort y Guacalito de la Isla, este último propiedad del Grupo Pelas, gestionado por una de las familias más millonarias de Nicaragua. Debido al desarrollo de este tipo de complejos turísticos en los últimos años, esta zona adquirió una enorme plusvalía. Pie de Gigante era propiedad del estado de Nicaragua y los pobladores de las empobrecidas comunidades de pescadores de sus alrededores la miraban como parte del escenario cotidiano de su vida. Eso cambió en 2020, cuando abogados del mismo estado, es decir, de la Procuraduría General de la República, avalaron la donación de la propiedad a Javier Ernesto Morales Cuadra, un testaferro de la familia Ortega Murillo. Rafael Menacalero fue el abogado encargado de entregar Pie de Gigante, alegando que Morales Cuadra ha estado en posesión de esas tierras durante 10 años, por lo que lo consideró merecedor de recibir el título posesorio. Otro abogado del estado, José Enrique Ortega Narváez, dio el visto bueno y el aprobado a la petición, asegurando que la donación responde a la función social del estado de Nicaragua. Por casi tres años, el equipo periodístico de Artículo 66, Darío Medios y Nicaragua Investiga, recopiló la documentación que comprueba esta donación. Inversionistas consultados para esta investigación negaron que Morales Cuadra haya tenido posesión alguna sobre esta propiedad y mucho menos durante 10 años. En nuestras próximas entregas descubra quién es Javier Morales y cómo se entretejen los vínculos familiares que lo conectan con los Ortega Murillo en una turbia transacción que los beneficia con millones de dólares.